Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! Buenísimas a todos chicos y chicas, pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero ¿quién me encuentro hoy? Sí, estoy con Juanjo, que habla inglés, estoy con Señorita Sol, estoy con Alphamblogs y más gente que se está uniendo, bueno, bueno, ¿y dónde nos encontramos hoy? Estamos en la puerta de Stranging Thames, bueno, bueno, pues estamos en Pop It Trading chicos, que nos han puesto esta nueva actualización y con nueva actualización, nuevo codiguito que nos han puesto, bueno, bueno, y vamos a ir a por él Pero lo primerísimo de todo gente, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué tío? Pues para jugar juntitos en los directillos Bueno, y también se ha unido Pablo, Pablo Rulo Gamer Bueno, qué tiempo, vamos a ir a por esos códigos, un codiguito que nos han puesto nuevo Y vamos a ir a por él, ¿y dónde tenemos que montarnos? Pues aquí en Códigos de YouTube Venir todos conmigo chicos, bueno, saltamos encima, vamos ahí, perfecto Y vamos a por ese código, y os digo lo que nos van a dar, vamos a por él Y aquí el codigazo, Madre Gate, bueno, bueno, Madre Gate ¿Y qué nos va a dar? Pues chicos, es una... nos van a dar un item, ¿vale? Aleatoria, ¿vale? De Stranging Thames, no sé lo que nos va a tocar, si un walkie-talkie nos va a tocar otra cosa Así que se nos va a desplegar ahí al fondo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que se cuece, gente, copiarlo bien Y le damos al botón de ir, en 3, 2, 1, ojo que se viene, dámelo, dámelo Bueno, 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 lo que me han dado, se agradece Bueno, gente, pues este es el código, espero que os haya valido Ya sabéis, un super like, suscribiros y con toda mi gente chino, nos despedimos Adiós, adiós, chao, chao, adiós